... Hola. ¡Ale, loró! Hola. ¡Ale, loró! ¡Ale, loró! ¡Pua, pua, pua! Pero, ¿vieron cómo son los cintos de la cintura? Hola. ¿Cómo? ¿Lo puedo tocar? Ok. ¡Look at ooh! ¡Ale, loró, puan! ¡Hei! ¡Link! ¡iami! ¡Agosto! ¡Maria! ¡ кадaža! ¡Ale, loró! Gracias, explosions! ¡Goodwé! ... y después la otra que está enfrente allá se llama Isla de las Gallinas. ¿Por qué se llama? ¿Por qué hace esta torta? No, 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 no. ¡Nena! ¡Nena! ¡Flor! Pablo, ven para acá. En esa hay casitas. ¡Ah, no, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.